es verdad que ya fuimos salvados es verdad que ya fuimos salvados también es verdad que la solución para el mundo es cristo también es verdad de eso no hay ninguna duda por eso hoy vamos a hablar de la salvación en jesús y esta salvación en jesús la vamos a ver la vamos a ver desde el plan de salvación habrás escuchado en los días anteriores hemos hablado del amor de dios de un dios que nos nos ama profundamente a pesar de nosotros lo que hagamos hemos visto que ese amor de dios es muchas veces difícil de experimentar por el pecado porque el pecado impide a la persona llegar a dios experimentar el amor de dios ahora vamos a ver que la solución a ese problema es jesús la salvación en jesús este jesús muerto resucitado y glorificado repito este jesús muerto resucitado y glorificado que es la única solución para el mundo y a su vez la única solución para vos y para mí es así repito dios nos ama pero el pecado nos impide experimentar ese amor y el hombre solo no puede salvarse esto es algo que yo te dije en programas pasados ahora hay una buena noticia una buenísima noticia recordarás que el programa anterior el día anterior día 2 te decía que había una mala noticia y esa mala noticia era el pecado pero bueno ahora hay una buena noticia y cuál es la buena noticia mira si el hombre era incapaz de llegar a dios qué pasó dios llegó al hombre como el hombre no podía llegar a dios dios lo resolvió de una manera más sencilla llegó dios de manera directa al hombre si así como te lo digo nosotros no teníamos las fuerzas necesarias para subir a él y qué hizo dios lo resolvió de una manera sencillísima él descendió a nosotros o sea cuando no había siquiera esperanza alguna de solución entonces brilló una luz en medio de las tinieblas y cuando digo brilló una luz en medio de las tinieblas pienso en esa estrella de belén imagino el corazón el corazón de la de la humanidad entera al saber que dios cumplía en ese momento su promesa de salvación y se y se ve y lo podemos leer en juan 3 16 17 cuando dice tanto amó dios al mundo que entregó que envió a su hijo único no para condenar al mundo sino para salvarlo entonces hay solución sí que hay solución y esa es la buena noticia y esa solución se llama jesús se llama jesús y esa palabra jesús ese nombre que está por sobre todo nombre significa dios y esto tiene que quedar claro jesús no solo trae la salvación de dios sino que jesús él mismo es la salvación él es el médico y él es al mismo tiempo la medicina es ese dios con nosotros es ese emmanuel él salvándonos recordarás lo que aconteció en el principio adán y eva la antigua serpiente entre el pecado ya te lo conté o sea satanás nos ganó en esa tentación y pecamos pero en ese momento en ese mismo momento cuando nuestros padres pecaron dios ahí mismo génesis 3 15 nunca me lo olvido esa cita ahí mismo dios nos promete le promete a la humanidad entera la salvación y se lo dijo a la serpiente en su cara le dijo pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu linaje y el de ella uno de su linaje te aplastará la cabeza jesús es el descendiente de la mujer maría jesús es el que aplasta la cabeza del enemigo el príncipe de este mundo satanás lucifer el demonio el diablo ponerle el nombre que quiera ese príncipe de este mundo es echado fuera porque no puede hacer nada contra jesús jesús es el único que ha vencido a satanás y a su mundo tenebroso y lo dice jesús e anota juan 16 33 ánimo dice jesús yo he vencido al mundo no hay duda no hay duda que la única palabra que dios tenía para decirle al hombre era jesús y no hay duda que jesús jesús es la solución a todos los males y problemas de este mundo repito algo que dije muchas veces jesús es el cordero de dios que viene a quitar el pecado del mundo y por qué viene a quitar el pecado del mundo porque es la única manera que nosotros tenemos para poder vivir en plenitud la vida y la misión de jesús no es sólo quitar los males y los sufrimientos de este mundo sino arrancar la raíz que origina todo este mal que es el pecado por eso él perdona el pecado ¿por qué? porque por medio de nuestro pecado todos todos absolutamente todos estábamos enemistados de dios y a su vez teníamos con él una cuenta pendiente o sea había una deuda y esa deuda nosotros por nuestra propia cuenta por más mérito que hiciéramos no éramos capaces de pagarla de saldarla a esa deuda esto es como vamos a suponer que vas a qué sé yo a un lugar a comprar algo y al momento de pagar te das cuenta que que el dinero no te alcanza que el dinero no te alcanza ¿qué haces? y lo más probable a ver si compraste algo lo podés dejar ahora si comiste si consumiste eso que compraste que tenés que pagar vamos a suponer que fuiste a comprar una hamburguesa con una gaseosa y al momento de pagar no tenés puede que te manden en un país civilizado puede que te manden a la cárcel ahora ¿cómo cambian las cosas cuando el dueño del lugar dice tranquilo yo me hago cargo de tu cuenta ya pagué todo anda tranquilo bueno esa es la imagen de Jesús en nuestra vida vos y yo debíamos a Dios una cuenta por habernos comido el fruto prohibido y no teníamos con qué pagar y por eso todos estábamos condenados al infierno pero fue Jesús el que vino él se acercó hasta nosotros él tomó esa deuda que había contra nosotros y él clavó en la cruz en el madero de la cruz esa cuenta y ahora lo que vayamos a decir es poesía es poema qué sé yo decirte que el padre al ver tanto amor de su hijo por nosotros canceló la deuda la canceló la canceló pensá en qué en qué final feliz que tiene esa historia ¿no? y por esa acción de Jesús por ese ofrecimiento de Jesús ya estamos en paz con Dios porque ya nada le debemos ya nada le debemos él ya nos perdonó ya nos perdonó nuestro Dios es el Dios de los perdones Nehemias capítulo 9 verso 17 dice para un poco cerrar esto que te estaba diciendo de esta deuda San Pablo lo dice en Colosenses 2 capítulo 2 verso 13 y 14 dice vosotros que estabais muertos en vuestros delitos en vuestros pecados Dios os vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados canceló la nota de deuda que había contra nosotros y la suprimió la eliminó clavándola en la cruz esto que te acabo de contar es lo que hizo Jesús entonces hay condenación pesa la condenación hay condena sobre nosotros no y si ahora vamos a ver te digo no pero también te digo un sí que vamos a ver nuestros pecados fueron perdonados gracias a esa sangre preciosísima de Cristo que es la que le pide a su padre en el momento que está colgado en la cruz padre recordarás cuando Jesús hace esta oración todos lo humillaban lo apedreaban lo escupían lo azotaban decían blasfemias contra él y él decía esta oración sencilla padre perdónales porque no saben lo que hacen y la pregunta es el padre escuchó esa oración o no la escuchó claro que escuchó la oración porque era la oración de su hijo único y él siempre escucha y atiende la oración de su hijo y nada le puede negar por eso nosotros ya estamos en paz con Dios y ahora sí nos podemos acercar de manera confiada a él no por nuestros méritos no por lo bueno que somos porque yo soy muy santo porque yo no 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 nosotros nos podemos acercar a Dios por los méritos de Cristo entonces él perdona nuestros pecados por los méritos de Cristo no por nuestros propios méritos ahora él no sólo perdona el pecado sino que él olvida el pecado él olvidó todo 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 nuestro pecado cuando Dios perdona perdona para siempre o sea no se vuelve a acordar nunca más de esos pecados que ya perdonó esto tiene que quedar claro porque hay mucha gente que recurre al sacramento de la confesión de la reconciliación y sale de ahí y cree que Dios no perdonó ese pecado y vuelve a confesarse y vuelve a confesar ese pecado una y otra vez a ver si ese pecado fue en ese momento no se repitió nunca más estoy arrepentido adolorido y lo confesé y recibí la absolución del sacerdote de eso Dios ya no se acuerda nunca más nunca más Jesús es el enviado del padre él tomó nuestros pecados y él los tiró de una manera para que se entienda al fondo del mar y ahí están sepultados para siempre y es imposible volverlos a sacar y esto que te estoy diciendo no es idea mía esto es palabra de Dios te vas al libro de Miqueas en la biblia capítulo 7 verso 19 dice así tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados subraya la palabrita todos todos nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar por lo tanto ya no hay quien nos acuse frente a Dios así de sencillo así de sencillo y repito esos pecados que están perdonados por Dios ya están completamente olvidados por él hay algo que se dice siempre de Dios que Dios tiene una sola cosa mala lo cual lo dice uno de una manera irónica y que es eso malo que tiene Dios la memoria mala memoria mala memoria y por qué tiene mala memoria porque no se acuerda de nuestros pecados que han sido perdonados por la sangre de su hijo jamás los recuerda jamás los echa en cara es así es así dice el libro de los hebreos capítulo 10 verso 14 cuando Dios voltea a vernos nos ve perdonados con la sangre preciosa de su hijo amado somos santos e inmaculados en su presencia ya que la sangre de Cristo nos purificó de todo pecado y nos ha llevado hasta la perfección es la sangre de su hijo la que paga la que perdona todo pecado ahora dije te dije recién te hablé de que Dios perdona el pecado te hablé de que Dios olvida el pecado ahora te voy a hablar de que Dios libera del pecado y cómo es esto claro en la obra de la salvación a ver la obra misma la obra misma de la salvación no se limita sólo a quitarnos nuestros pecados no es como una qué sé yo como un como ir a la lavandería y decir bueno mira te traigo esta ropa lavámela porque está sucia ¿no? entonces yo meto esa ropa la lavo pero claro esa ropa se va a volver a ensuciar en este caso cuando digo libera del pecado es distinto ¿por qué? porque Jesús no sólo vino a quitar o perdonar el pecado sino que vino a liberarnos del pecado es decir nos va a ir capacitando a cada uno de nosotros para que ya no pequemos más vos sabés bien que el pecado es una esclavitud o sea es ser esclavo de un desorden es esa debilidad o ese conjunto de debilidades que va tirando arrastrando a nuestro cuerpo a hacer algo que no nos conviene y lo dice San Pablo en Romanos 7 verso léelo todo pero desde el 2 en adelante va a decir esto ¿qué cosa? hacemos el mal que no queremos y no somos capaces de hacer el bien que debiéramos de tal manera que gemimos en ansias de nuestra liberación de esta debilidad que nos encadena o sea quiero hacer el bien pero no puedo es como algo que me arrastra que tira de mí para hacer eso y termino haciendo el mal el mal que no quiero hacer lo termino haciendo pero Dios viene a liberarnos del pecado Jesús viene a capacitarnos para salir del pecado esa es la manera nos quiere capacitar esa es la forma y una vez que nos capacita una vez que nos libera ahí el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros ¿por qué? porque no estamos a su servicio no cedemos no lo obedecemos no no permitimos que nos lleve a donde quiere sino que ahí por amor empezamos a servir a Jesús repito por amor abandonamos la esclavitud del pecado por una cuestión de amor Jesús nos capacita para liberarnos del pecado y nosotros en esa libertad del amor elegimos por amor servir a Jesús no al pecado sino a Jesús con quien ahora dice la segunda carta de los corintios capítulo 11 con quien ahora estamos desposados va a decir también la segunda carta de los corintios capítulo 5 va a decir que en Cristo en Cristo Jesús fuimos hechos nuevas criaturas todo lo viejo pasó el hombre viejo murió y ahora somos completamente nuevos él vino para liberarnos por eso ahora nosotros contamos con esa fuerza de Dios para vencer el pecado y este ya perdió todo su poder de influencia sobre nosotros y vos dirás Franco pero a ver si yo no puedo dejar de pecar si yo sigo pecando por eso te decía no y si porque en la medida en la que vos te dejes formar por Cristo te dejes liberar por Cristo pongas todo de de vos tu libertad tu voluntad la unas a la voluntad de Dios vas a abandonar la esclavitud del pecado la vas a abandonar y todo eso que sea tentación va a estar capitalizado va a estar va a estar como decirlo va a ir siendo transfigurado por este amor de Dios en donde te amo tanto Jesús que no quiero ofenderte sé que esto me gusta pero no quiero ofenderte la libertad del pecado que lógicamente se hace en un proceso de tiempo no es algo así mágico Jesús nos capacita nos capacita para liberarnos del pecado vamos por más Dios Padre no envió a su hijo único a su hijo amado solamente para desatar nudos o romper cadenas de pecado sino que Dios Padre envía a su hijo para traer vida sí para traer vida y vida en abundancia Juan 10 10 Jesús es la presencia del amor del Padre para con los pecadores por qué lo dice San Pablo en Romano 5 para que ahí donde abunda el pecado sobreabunde el amor misericordioso de Dios Jesús trae la vida Jesús es presencia del amor misericordioso de Dios y Jesús vivió la vida humana sí sí la vivió él quiso pasar lo mismo que pasas vos para que nadie tenga esa esa intención que muchas veces se tiene decir que podrá saber Dios sobre mi sufrimiento si él está allá no 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 él no está allá él pasó por los mismos sufrimientos incluso peores que vos y que yo él vivió la vida humana en toda plenitud y riqueza y él es el ejemplo ahí es donde nosotros tenemos que ver la verdadera dimensión del ser creado a imagen y semejanza de Dios él él maría son verdadera imagen y semejanza de Dios por eso Jesús le da verdadero sentido a la existencia e instaura qué cosa la paz él es la paz comunica vida pero también él es la paz instaura donde está Dios habita la paz ejemplos vamos a poner ejemplos el caso de la mujer adúltera Juan capítulo 8 verso 3 al 11 paz consigo misma recordarás la querían apedrear por haber sido adúltera Jesús no la condena le da una sola recomendación vete y no peques más y qué es lo que cambia la vida toda la vida en esta mujer adúltera que Dios confía en ella cómo sí sí Dios confía en ella Dios le dice Jesús le dice en un momento dónde están los que te condenan no recordarás el que esté libre de pecado que lance su primera piedra se van dónde están mujer los que te condenaban yo tampoco te condeno ahora vete y no peques más esa confianza que Dios deposita en esa mujer es decir yo confío en que vos desde hoy podés irte y no pecar más es esa salvación que Dios tiene en cada uno de nosotros en esta en esta dimensión en donde Dios cree que vos de su mano podés abrazar esa salvación gratuita gratuita la salvación de Dios es gratuita gratuita paz consigo misma ahora algo más otro ejemplo el rico saqueo Lucas 19 capítulo 19 verso 1 y 10 la paz con los demás Jesús trae paz con los demás paz con los demás recordarás cómo saqueo es liberado de esa codicia y cómo comienza a vivir en justicia y en paz con todo el mundo todos se quejaban porque cómo Jesús iba a ir a comer con este pecador sin embargo Jesús le devuelve a saqueo esa paz con los demás saqueo ofrece todas sus riquezas ofrece a ver restaurar todo el mal que había hecho paz con los demás ahora hay otro ejemplo de cómo Dios envía a su hijo para traer la paz con uno mismo la paz con los demás pero también para restaurar la paz con Dios el ejemplo del ladrón arrepentido Lucas 23 verso 39 al 43 o sea por haber sido un asesino y un ladrón estaba condenado ahí al lado en la cruz al lado de la cruz de Cristo y sin embargo Jesús le devuelve esa paz con Dios que hizo falta que hizo falta reconocer 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 y que reconocer que necesito de Dios que solo no puedo el ladrón hizo eso recurrió Jesús imagínense nosotros hoy tenemos una mirada distinta porque ya sabemos que Jesús murió pero resucitó y fue subido al cielo llevado en esa ascensión fue él ascendido al cielo al cielo victorioso sentado a la derecha del padre etcétera etcétera todo lo que nosotros conocemos él es rey de reyes señor de señores pero en ese momento imagínense a este ladrón que estaba viendo al que supuestamente era Dios pero igual que él colgado ahí torturado y sin embargo confió y recurrió Jesús por eso nosotros Dios mandó a su hijo para que recuperemos restauremos la paz con uno mismo la paz con los demás pero también la paz con Dios nosotros tenemos que recurrir a Dios y cuando recurrimos a él automáticamente se escucha lo que escuchó el buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso esta esta capacidad que tiene Dios de decirnos para no 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 hay persona que esté condenada a muerte todo tiene remedio todo tiene remedio y sé que con esto que estoy diciendo mucha gente dirá pero Franco entonces que decís que no existe el infierno no no si el infierno existe hermano existe existe y existe porque hay personas que se niegan a recurrir a Jesús es tal el grado de soberbia es el es tal el grado de orgullo es tal el grado de si se quiere de rebeldía que no van a Cristo no recurren a Cristo el buen ladrón no dudó puso toda su confianza en Dios estaba ahí aparentemente era un ser humano igual que él lo era pero también era el hijo único de Dios segunda persona de la Santísima Trinidad colgada ahí en ese madero y no dudó y confió y recibió de Jesús eso hoy estarás conmigo en el paraíso le devolvió la paz con Dios ahora vamos a hacer vamos a dar un paso más y con esto lo vamos a tratar de cerrar vamos a hacer después una conclusión vos dirás y cómo se realizó nuestra salvación porque yo te decía en un principio el tema de hoy es la salvación en Cristo la salvación en Jesús bueno fue justamente Jesús quien realizó de una vez y para siempre la salvación íntegra completa del hombre y de todos los hombres primero por su encarnación por su encarnación y qué tiene que ver esto mira la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores siendo la peor miseria y basura aún así Dios nos envió a su propio hijo el cual tomó de nuestra carne de pecado romano romano 5 8 el hijo de Dios siendo de condición divina tomó una carne pecadora y habitó entre nosotros haciendo haciéndose semejante a nosotros en todo menos en el pecado hebreos 4 15 él asumió todas nuestras limitaciones humanas y vivió plenamente nuestra vida con su grandeza y su miseria lloró cantó se sintió solo y abandonado se llenó de gozo su rostro reflejaba esperanza pero tampoco le faltó el momento de la angustia al hacerse hombre unió en sí mismo en una sola persona toda la vida del hombre y toda la vida de Dios y esa ruptura entre Dios y el hombre que se originó allá por el pecado de nuestros primeros padres quedó unida para siempre en Dios en este hombre a quien llamaban Jesús y él es ese Emanuel él es ese Dios con nosotros y si Dios está con nosotros ¿quién podrá estar contra nosotros? la salvación primero por su encarnación después la salvación por su muerte ¿por qué por su muerte? Jesús no fue asesinado muchos creen que Jesús fue asesinado no él se entregó de manera voluntaria él se entregó por amor a nosotros él se entregó para cargar con nuestro pecado y es más no teniendo pecado no teniendo pecado él tomó sobre sus espaldas sobre sí todos nuestros pecados y al morir en la cruz murió con él todos nuestros pecados por eso de esta manera nuestro pecado nuestro pecado quedó para siempre muerto en la cruz de Cristo es como si se muere una persona que se llama no sé Jacinta Marta cuando se muere Jacinta en ese mismo instante se muere Marta o sea se muere Jacinta Marta y eso fue lo que sucedió en la muerte de Jesús él no tenía pecado pero cargando con todos nuestros pecados se hizo pecado segunda carta de los corintios capítulo 5 verso 21 por eso no está más decir que en la cruz estaba agonizando Jesús pecado y al morir Jesús a las 3 de la tarde también se murió pecado o sea nuestro pecado en la cruz de Cristo murió todo lo que debía y podía morir y con esa muerte él a su vez suprimió todas las consecuencias del pecado porque si el pecado es la causa de todos los males en este mundo al ser arrancada esa raíz por Jesús también son suprimidas qué cosas qué cosas fueron suprimidas las consecuencias del pecado con su resistencia pacífica de su boca no salió ninguna palabra él obedeció a sus verdugos en ese momento murió toda violencia con él con esa entrega de todo lo que tenía porque dio todo hasta hasta su última gota de sangre y agua ahí murieron también qué cosas el afán de las riquezas la ambición del poder y así con cada cosa no la sumisión al padre el abandono en las manos de su padre el perdón otorgado a sus verdugos padre perdónalos porque no saben lo que hacen con su confianza extrema con su entrega extrema con todo eso murió todo dominio del pecado en la cruz de jesús murió todo lo que no nos dejaba vivir como hijos de dios y por su sangre y por su sangre fuimos rescatados lavados y purificados jesús el cristo él es quien soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz y por sus heridas fuimos liberados entonces te dije cómo se realiza nuestra salvación por su encarnación sí por su muerte sí pero también por su resurrección o sea la obra salvífica de jesús no terminó en la cruz lo que pasó después fue inclusive más admirable porque al tercer día de haber muerto y de haber sido sepultado el poder de dios lo resucitó de entre los muertos quedando para siempre muerto nuestro pecado mientras que jesús resucitaba con una nueva vida para ofrecerla a todos nosotros en la resurrección Jesús vence a la peor de todas las consecuencias del pecado la muerte la muerte o sea en el momento mismo de la resurrección de jesús jesús vence a la muerte y por eso cantamos en el sábado de gloria donde está muerte tu aguijón a donde está jesús en la resurrección venció a la peor de todas las consecuencias del pecado la muerte por eso nosotros hoy podemos cantar victoriosos primera carta de los corintios 1555 repito esto forma parte del pregón pascual del sábado de gloria donde está oh muerte tu victoria a donde está y ahí es donde al resucitar jesús abrió todas las posibilidades para la humanidad o sea si un muerto resucita entonces todo lo demás también es posible y sencillo los ciegos ven los paralíticos andan los afligidos se encuentran con suelo y esperanza etcétera 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 daría para hablar horas resumen a través de la encarnación de su hijo dios vino a ser morada entre los hombres por la resurrección de jesús un hombre ya está con dios se restableció todo ese puente de comunicación entre dios con los hombres y los hombres con dios gracias a que a la resurrección de jesús esto es como decir tengo una computadora hermosa y tengo un router espectacular con el mejor internet pero no tengo cable o no tiene la computadora antena de señal iranámbrica o sea no había conexión estaba todo pero no había conexión no estaba ese puente con la encarnación con la muerte y con la resurrección de jesús se restablece todo ese puente ese canal de comunicación entre dios y los hombres entre los hombres y dios gracias a esa resurrección de jesús por eso está bien decir que en cristo no hay ya muerte todo es vida en él él resucitó y está vivo hoy está vivo ofreciéndonos su vida de resucitado no sólo resucitó sino que nos ha resucitado juntamente con él esto se te tiene que grabar no sólo resucitó sino que nos ha resucitado juntamente con él y ahora sí hago una conclusión porque se fueron 41 minutos y es demasiado para un tema conclusión a ver jesús muerto y resucitado escucha jesús muerto y resucitado es la solución de dios para el mundo él es la única solución no hay otro camino o sea hechos 4 12 no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados no hay otro nombre él es el único capaz de quitar el pecado del mundo y vencer a satanás suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado que ya te expliqué él en su cruz dio su vida por nosotros en su resurrección dio su vida a nosotros o sea este hombre nuevo recordarás el hombre de la creación Jesús toma barro daría para hablar horas del tema sopló el aliento de vida en su resurrección hizo lo mismo te invito te invito a que vayas Juan capítulo 20 verso 19 donde Jesús esta nueva creación el Jesús resucitado a imagen y semejanza de Dios siendo Dios pero también teniendo un cuerpo carnal muerto y resucitado participa de esta nueva creación hecha a imagen y semejanza de Dios y en esta resurrección da su vida a nosotros esta nueva vida a nosotros te decía que en su cruz murió nuestro pecado y también te decía recién que en su resurrección nos comunica vida abundante para que como él nosotros nosotros vivamos como hijos de Dios Jesús no nos salva hoy Jesús ya nos salvó desde hace dos mil años por su muerte y su resurrección nosotros por nuestro pecado éramos como un barco que se hundía en medio del mar y solo había una barca salvavidas esa barca es Jesús que cuando nos encontramos con él no solo nos salva nuestra vida sino que nos da una vida totalmente nueva por eso la salvación en Jesús no hay otro camino para ser salvados él es la única él es la única y verdadera la única y real esperanza para el hombre y el mundo si Jesús no nos salva hoy es porque ya nos salvó desde hace dos mil años por su muerte y por su resurrección lógicamente sí sí es verdad su salvación sí es para hoy para cada uno de nosotros ¿por qué? porque es el mismo ayer hoy y siempre y tiene ganada esa victoria sobre el pecado y sobre todo el mal en este mundo te voy a leer un fragmento de Efesios capítulo 2 verso 1 al 6 dice ustedes estaban muertos a causas de sus delitos y pecados en los cuales vistes en otros tiempos según el proceder de este mundo según el imperio de Satanás que actúa en las reincides en medio de las tendencias de la carne y siguiendo los apetitos de la carne y de los malos deseos destinados como todos ellos también al castigo pero Dios rico en misericordia por el grande amor con que nos amó estando muertos a causa de nuestros delitos nos vivificó juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús esto es palabra de Dios esta cita resume todo lo que te acabo de contar nosotros estábamos muertos a causa de nuestro pecado decíamos al principio Dios nos ama desde siempre nos pensó en el en el mismísimo momento que creaba la humanidad entera ya nos pensó ya nos amaba pero el pecado nos impedía llegar a ese amor nos impide llegar a ese amor pero Jesús segunda persona de la Santísima Trinidad nos devolvió la vida la vida en abundancia en su resurrección nos hizo resucitar con él y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús Efesios 2 capítulo 2 verso 1 al 6 bueno a ver mañana nos tocará hablar digo mañana cuando pueda ser el próximo día de este seminario de vida vamos a hablar de la fe y la conversión porque hemos hablado del amor de Dios hemos hablado del pecado el problema que nos impide experimentar el amor de Dios y ahora hemos hablado de esta salvación la salvación en Jesús la salvación en Jesús en cómo fue esa salvación por eso te presenté un Jesús muerto pero también te presenté un Jesús resucitado y no sólo resucitado glorificado el cual es la única solución para el mundo y también para cada persona ya fuimos salvados sí pero ahora mañana cuando puedas ver el día 4 de este seminario de vida vas a notar que más allá de haber sido salvados nosotros hay algo que debemos de poner de nuestra parte por eso vamos a hablar en el cuarto día sobre esto que te contaba recién que se llama la fe y la conversión y ahí es donde vamos a tratar de hablar de lo que significa tener un encuentro personal y vivo con este Jesús salvador y vamos a hablar de eso de de cómo es y de cómo lograr tener ese encuentro personal y vivo con el Jesús de la vida hermano hermana espero que te haya sido de utilidad han pasado bueno 50 minutos casi 50 minutos desde que iniciamos este tema de hoy espero que te haya sido útil te espero mañana para seguir este seminario de vida en este día 4 que va a ser mañana en este canal que se llama Palabra Santa que Dios te bendiga abundantemente chau